El día de hoy vamos a hacer un review de este producto que es un reemplazo para batería para el Nintendo Switch. Se llama Premium Lion Battery Replacement. Mi problema es que la batería de mi Switch original se infló. Eso debido a que lo dejé cargando mucho tiempo sin usar. Entonces si la batería se deja cargando meses, digamos, como en el caso mío, pues la batería se hincha. Entonces uno de los tornillos los perdí. Me imagino que fue a consecuencia de lo mismo, ¿no? Que se reventó y explotó y salía volando. Y lo que vamos a hacer hoy es utilizar esta batería para reemplazar. Viene con un manual de instrucciones muy detallado. Yo recomiendo que se lean bien el manual, aunque está en inglés. Yo realmente no lo leía a detalle y traté de utilizar los desarmadores incorrectos en lugares incorrectos, ¿no? El desarmador rojo es el de triángulo, tiene punta triangular y se tiene que utilizar para el panel trasero. Hay otro desarmador que es de color... es un Philips normal, es de color morado. Y es el que se utiliza para desmantelar el tornillo que está abajo de la microSD. Yo erróneamente traté de utilizar el mismo desarmador triangular y no lo pude sacar, pero estoy barriendo el tornillo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta. Y para los otros tornillos se utiliza el otro desarmador que es el morado, que es el Philips. Ese es en cruz y con ese es el que se hace el resto del desansamble, ¿no? Se destornillan los dos inferiores del USB-C y arriba se tiene que retirar uno que ya estaba reventado. Entonces ya no lo tuve que retirar yo. En los costados también tiene un par de tornillos, ¿no? La batería está muy hinchada, ¿no? Ahí está. Estos son los tornillos laterales. Solamente se tiene que retirar el desmedio. Yo erróneamente quise retirarlos todos y estaban muy apretados. Afortunadamente no los pude sacar. Solamente se retira el desmedio. Así lo dice en el manual, pero me valió y no leí el manual. Nada más vi la fotito y asumí que había que tirar todos. Pero pues fue un error mío, ¿no? De no leer instrucciones. En mi caso, los tornillos del medio estaban muy apretados y tenían algo de sulfato. Entonces estaban como pegados. Tuve que utilizar un removedor de una floja todo. En mi caso yo no tenía la mano WD-40. Utilicé otro producto que es para automóviles que se llama WV-50 Fusion 1 de Bardal. Funcionó perfecto. Nada más le eché una rociadita y dejé que remojara un par de minutos por cada tornillo. Y después de eso empecé a tratar de desarmarlo despacio para no barrer el tornillo. Y eventualmente logré sacar el tornillo, ¿no? Entonces no fue tan problemático. Una vez hecho eso, ya puedes retirar el panel trasero. Y se descubre la lámina de aluminio que protege la motherboard. En el siguiente paso, pues es nada más quitar la unidad de microSD con el mismo desarmador Philips de cruz. Y simplemente se jala el pequeño cable que viene ahí hacia ti, hacia arriba, ¿no? Y con eso nosotros podemos eliminar o podemos desconectar el módulo de microSD. Obviamente hay que quitar el tornillo, ¿no? Que viene ahí. El módulo de microSD hay que tener mucho cuidado a la hora de conectarlo porque se puede dañar. Entonces yo estoy siendo muy cuidadoso aquí para evitar dañar el módulo, ¿no? Porque si no habría que reemplazarlo y sabrá Dios si hay reemplazo de eso. Fui tan cuidadoso la primera vez que no lo conecté bien. Entonces tuve que... Lo bueno es que lo probé antes de cerrar la unidad y lo tuve que volver a montar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hace un clic que hace como un chasquido y ya se indica que ya se conectó, ¿no? Aquí ya logré hacer que se viera la batería, pero aunque está expuesta, está muy pegada. Entonces en el mismo manual te indica que hay que aplicar calor y esto va a hacer que el pegamento se aguade y que puedas despegar la unidad, ¿no? Lamentablemente yo no tenía una pistola de aire de la que utilizan los electrónicos, pero también recomiendo el manual que puedes utilizar una pistola para el cabello para hacer esa parte, ¿no? Aquí estoy checando que la batería está muy inflada. Está como... La toqué y estaba... Se sentía como líquido adentro. Probablemente el ácido se estaba derramando ya. Y aquí está la parte donde para poder despegar la batería hay que utilizar una palanquita negra que viene de plástico. Que es una herramienta que te incluye el paquete. Pero sí te recomiendan que calientes la batería con una pistola de aire, que es lo que estoy haciendo aquí. Esto es para que el pegamento se diluya o se aguade y ya sea más fácil retirarla, ¿no? Una vez que retiras la batería, pues ya nada más queda meter la otra, ¿no? Aquí en este caso creo que yo estaba levantando la etiqueta que estamos viendo ahí con la herramienta y por eso se me dificultó mucho levantar la batería, ¿no? Pero... Y aquí está expuesta, está como inflada. Tiene como un líquido adentro y es lo que estoy tocando ahora. Y se siente un poco caliente porque estaba cargando hace poco, ¿no? Pero, pues lamentablemente ya la vida útil de la batería yo creo que ya pasó a mejor vida. Y hay que utilizar el reemplazo. En este caso este producto es el mismo miliamperaje. O sea, es la misma capacidad de la batería original. Y en teoría debería funcionar exactamente igual. En mi caso, así fue. Lo único malo es que cuando retiré el cable, sin querer, levanté muy fuerte y rompí una patita del conector. Entonces, ese conector se quedó flojo. Y eso fue un problema porque cuando intenté hacer las pruebas, vi que se soltaba muy fácilmente del conector y me quedaba sin energía, se me apagaba el switch. Intenté solucionarlo con una cinta aislante y aparentemente funcionó, pero el calor hacía que la cinta aislante se despegara y igualmente se volvía a despegar el cable, ¿no? Porque la tensión del cable va hacia arriba. Entonces, lo que se me ocurrió utilizar fue una pistola de silicón, de silicona, y poner un par de puntos en el conector para que se dejara de despegar. Y, santo remedio, la batería ya venía cargada como al 60%. Aquí ya la podemos ver con los puntos de silicón en el conector. Es silicón transparente, entonces no se nota mucho. Y funcionó perfecto, ¿no? Y es muy fácil de remover. No implica hacer mucho, nada más quitarlo con unas pinzas y ya. Y veo que la batería funciona y ya tenía una carga de 60% más o menos. Noté también que la pasta disipadora del Nintendo Switch ya estaba agotada, o sea, ya estaba seca y ya no hacía muy bien su trabajo. Entonces, decidí removerla. Para eso, utilicé unos cotonetes con alcohol isopropílico y empecé a tallar la pasta que ya estaba usada. Y para pasta disipadora tenía yo a la mano de una compra anterior este disipador que es para CPUs. Se llama MX6, me parece, MX6. No recuerdo la marca. Arctic se llama la marca. Arctic. Y me quedó un poco de pasta disipadora que es la que utilicé para mi CPU que estamos viendo ahí. Y un servidor que también tengo por este lado, ¿no? Pero realmente todavía me quedaba, entonces utilicé eso en el Nintendo Switch. Entonces, con el alcohol isopropílico y unos cotonetes limpié la superficie y apliqué la pasta térmica. Como podemos ver aquí, le eché bastantita. Y esto va a ayudar mucho a los térmicos del Nintendo Switch. Y eso hace la conexión con la placa de lámina. Una vez que ya la volví a poner, probé el Nintendo Switch, ¿no? Todavía no le había puesto la placa trasera completamente. Pero quería probar antes de cerrarlo si funcionaba, ¿no? Entonces empecé a hacer pruebas con el Nintendo Switch. Vi que funcionó como por dos, tres minutos. Le puse la tapa de nuevo. Reatornillé todo otra vez. Lo que es este... Ahora sí que recomiendo yo que en los pasos de volver a poner los tornillos, se siga el orden inverso al manual. O sea, el último paso sería el primero. ¿Por qué? Porque lo que me pasó a mí fue que quise improvisar. Y no pude poner la placa posterior porque me adelanté y puse los tornillos laterales antes. Entonces lean el manual y cuando reensamblen su Switch, por favor, nada más hagan la observación de que tienen que ir en los pasos inversos para que no les pase lo que mismo me pasó a mí. Pero pues gracias a Dios el Switch funciona con batería. Ya no se infla la batería. Y estaba yo preocupado porque tenía miedo de que se explotara o algo así y echar a perder el Switch, ¿no? Pero esta batería funciona perfectamente. La he estado utilizando por un par de días y jala perfecto, ¿no? Entonces yo recomiendo que si van a reemplazar la batería del Switch sea con esta. Mi próximo... Nunca había hecho algo así con una consola. Es la primera vez que abro una consola, de hecho. Pero creo que ya me animaré para reemplazar la batería de mi Nintendo Switch Pro, los controles. Porque tengo un control Switch Pro, pero ya no le sirve a la batería tampoco. Y veo que en Amazon también hay batería para eso. Entonces voy a probar y vamos a hacer la operación de cambiar la batería de eso también y ver si revive. Estoy muy contento con el producto. Está en muy buena calidad hasta ahorita. Y se carga rapidísimo. Como en media hora ya tenía toda la carga. Entonces lo recomiendo mucho.